Bueno gente, hoy tenemos que ver... esto está corrido, sí, ahí está. Hoy tenemos que ver el tema del sistema de baterías. No sé si recuerdan que había un video donde mostraba cómo armaba, cómo ponía los packs adicionales de batería en el sistema Grid. Y bueno, me hicieron saber uno de ustedes, no me acuerdo quién fue, que me dijo No, no puedes poner baterías en serie paralelo si no tienes fusibles porque es un peligro, puedes explotar, qué sé yo. Bueno, tiene razón. Lo que pasa es que en su momento solo tenía una fusilera y no tenía manera de hacerlo. Y acá no es que podés poner cualquier fusible, entonces tenés que poner un fusible importante. Así que los fusibles que voy a usar son así de este tipo. En realidad me gustaría usar de 63A. 80A estaría bien para el sistema entero. Pero como lo voy a separar por batería, lo ideal sería usar 63A. Pero bueno, ahora tengo 80A, así que le voy a poner 80A. Estos son fusibles NH, son como los que se ponen en las entradas de los edificios. Para que tengan unidad del tamaño, de la potencia de lo que estamos hablando. O sea, son cosas muy importantes. Y bueno, son ideales para estas cosas porque son relativamente baratos, porque es algo masivo. Y las fusileras son bastante grositas. Así que conseguí, desgraciadamente no pude conseguir una de dos. Dentro de lo que conseguí barato fue este que creo que es marca Tapsin. Para 3. Así que nada, voy a dejar uno sin popular. No puedo hacer nada. Así que, bueno, vamos a poner esto y vamos a separar las líneas de una batería de la otra batería. Eso está bueno porque tengo corrección de color para el cuerno, ¿no? No sé, yo me veo azul. Bueno, no sé qué tiene la cámara esta, qué sé yo. Bueno, así que hay que desconectar todo. De paso les voy a mostrar algo que acabo de descubrir con uno de los fusibles. Entonces, me dice, me fabrique un puentecito para conectar uno con el otro. ¿Esto qué es? Esto es un cable grosso. Esperamos que se pueda doblar, porque necesito doblarlo para que pegue la vuelta, ¿no? Para que vaya de acá. Y pegue la vuelta acá para poner, para puentear las dos entradas. Y tener las salidas independientes, pero las entradas que van al inverte que estén unidas. Con esto es cable de 25, bastante guaso. Tenemos que hacer todo el procedimiento. Yo ya desconecté el off-grid, porque no es que podés agarrar y desconectar la batería así nomás. No, primero tenés que apagarlo. Es lo que recomienda el manual. Y recién después desconectar todo. Y bueno, apagarlo es complicado porque, bueno, acá hay equipos que son esenciales. Así que, nada, ya transferí a la red de energía normal momentáneamente hasta que esto se arregla. Y nada, ahora hay que desconectar todo. Esto no se hace nunca normalmente porque, nada, porque estas cosas siempre están andando. Así que ya ahí ya transferí el switch a la posición bypass. Para transferir nuevamente ese switch, lo que hago es bajar un poco el consumo de energía. Porque esos switch no son de mucha corriente. Así que lo que hago es bajar las térmicas estas y queda debajo de este gozo. ¿Qué vamos a hacer? Y como ven, en la entrada no tengo consumo. Porque no estamos... El consumo este es el consumo de carga de las baterías, nada más de flotación. Porque el sistema que está consumiendo ahora 2,5 amperes está en posición de bypass, así que no está sacando la energía de acá. Así que lo que hago ahora es cortar la entrada. Es lo que está generando ahora el sistema solar. Y ahora venimos acá y apagamos este. Se va a enojar. Listo. Bueno. Y ahora sí ya podemos desconectar. Una de las cosas que ustedes me dijeron fue el tema del lío que hice con los terminales. ¿Se acuerdan que yo primero los soldé y después los crimpeé? Y eso está mal. Eso también me lo hicieron saber ustedes. Muchas gracias. Yo no me había dado cuenta de eso, pero sí, es un error que cometí. El proceso es al revés. Primero se crimpea y después se suelda. El soldado es opcional. No es necesario que lo haga así o así. Pero si vos lo haces al revés, lo que ocurre es que la soldadura se cuartea dentro de esto y se pone resistivo. Así que si tienen razón, ahora lo vamos a corregir. Vamos a volver a soldar todos estos cables uno por uno. Que es un plomo, pero hay que hacerlo. Porque nada, porque me mandé la cagada. Y sí, la pared está manchada porque acá no se permite entrar a nadie. Para eso tenemos, creo que me dijo mi amigo, la manija de plancha. Me hizo matar de risa con la manija de plancha. Nunca se me hubiera ocurrido. Esto te ha hecho para que no toques... Normalmente estos están conectados a 380, entonces por supuesto es muy peligroso sacarlos. Así que esto te ha hecho para que vos los saques sin contacto en ningún momento. También si lo querés poner, ahí haces así, y lo calzás. Ves que en ningún momento tocas nada. Está bastante piola esta manija esta. La compré en la misma casa de electricidad industrial. Este era de 50 amperes. Bueno, este era chico para el consumo que yo estoy teniendo ahora. De hecho, si yo estaba en pleno consumo y se me cortaba la luz, seguramente este fusil iba a saltar. Porque iba a mostrar un poco pasado de 50 amperes. Te dirán, pues 50 amperes es un montón. Pero pasa que 24 volt cuando estás consumiendo cientos de watts. Me parece que estoy tocando un cable porque se apaga y se prende la cámara. No necesito decirles que un cortocircuito acá puede ser súper peligroso. Directamente producís un incendio por la tan enorme cantidad de corriente que tienen las baterías. No tengo ganas de volver a hacer agujeros, así que voy a ver si puedo aprovechar esos dos agujeros que ya tengo. A ver, ¿qué es esto? Ah, no, es tornillo. Uy, qué bueno, justo. Justo la misma separación de agujeros. El tema es que los que van son los del medio. Ve que estos son distintos. Y realmente no quiero ponerme a hacer agujeros. Más agujeros en la pared, así que... A ver si podemos aprovechar esos. Uy, qué culo que tengo, Sida. Bueno, va a quedar uno medio apretadón contra la pared. Pero no importa porque este no lo voy a usar, el que va a estar más allá. Así que tenemos que hacer el puente ahora. Que los hice al revés porque uno tiene que ir así y el otro va a ir así arriba. Entonces tiene que quedar doblado para el otro lado. El tema es que yo pueda doblar este cable, ¿no? A ver, pensemos, pensemos antes de hacer cagada. A ver, a ver... No, al revés. Es duro, ¿qué es esto? La bornera parece bastante gauchita. Voy a ponerlo así nomás en la tuerca para que no se salga. Y este sí ya lo puedo apretar. Pues lo apreto bien, bien cuando esté puesto. Porque acá no tiene que sobresalir mucho porque si no cuando pongo el otro arriba no va a apretar bien. Va a apretar de costado. Y eso no es una buena idea. Ven cómo va uno al derecho y otro al revés. Pues lo apreto bien cuando esté bien en posición. No me gusta mucho así que quede tan apretado contra la pared, pero bueno. Recuerden que igual ambos son al mismo polo. Con lo cual no hay problema si se tocan, si cae algo acá o algo así. No es que va a haber positivo o negativo. Este solo es el positivo. Está agarrado como garrapata en res. Eso no es muy gauchito de que esté en las líneas de los 20 tanto tocando acá. Igual, a ver, acá nadie toca nada. Este cable no sé por qué pasa por acá arriba. A ver si lo puedo pasar por abajo. Creo que lo quise pasar por abajo y no pude por alguna razón y quedó ahí. Recuerden que no es para malcoparse, ¿no? O sea, no es el bloc de un auto lo que estamos ajustando. Y ahora habría que poner esto, pero ya que estamos vamos a empezar a resoldar los cables que armé mal originalmente. Así que bueno, vamos a soldar este primero. Podemos hacer los dos positivos ya que estamos. Bueno, vamos a soldar estos dos, este y el otro, y continuo. Calentando el soldador, que con el frío que hace va a tardar un rato. Ya sacamos los cables. Esto que ven acá, esta bolsita, este es el proyecto que vamos a hacer después, el sistema de agua. El control automático para el sistema de agua y todo eso. Lo estoy diseñando. Y lo de la fuente, como ven acá, todavía están, veremos, porque no consigo un pulsador que entre. Todos los pulsadores que tengo son cuadrados, y el agujero es redondo. Entonces, va a quedar horrible. Si no voy a ver de hacerse lo en algún otro lado, más abajo, tengo que ver. Capaz que se lo voy a hacer al lado, al lado del botón de power, y ahí sí voy a poder poner un pulsador cuadrado. Así que nada, estamos trabados por una cuestión mecánica. Este soldador es un poquito chico para esto todavía. Eso que es de 60, pero igual es un poquitito chico. Para esto, lo ideal sería uno de esos de 100. Después de haber hecho todo esto, lo vamos a mirar con la cámara termográfica. Bueno, ahora lo dejamos enfriar, que esto va a tardar un rato. Y repetimos este paso por todos los cables. Bueno, vamos a conectar la parte de positivo primero. Y ahora el otro cable, el positivo. Sobre y sin vibra, solta en el medio. No hay que coparse porque esto no son cosas muy resistentes. Pero bueno, sí tiene que quedar lo suficientemente duro para que no haga ningún despelote. Cuando lo carguemos. Uy, me llega justo el cable, pero justo. Porque ahora pega otra vuelta. Antes no, antes era más. Era más derechito. Igual puedo acercar la batería. Yo lo hago así para no cargar tanto peso sobre el mismo lugar. Este recuerdo haberlo visto con la cámara termográfica que me marcaba temperatura. Acá. No mucho, un poquito. Unos par de grados. Pero no debería marcar absolutamente nada. Así que sí, este hay que revisarlo. Aparentemente acá, cuando lo crimpie, y acá también, no queda bien. Bueno, vamos con este. Que este era el que estaba más sospechoso de todos. Para llegar al soldador, está mucho más caliente y más fácil. Estaba mirando los fusibles estos. Como ven, estos son nuevos. Los saqué yo de la caja. Pero miren este. Ven que hay como una descoloración ahí, más allá de esto. Esto es un agujero, eh. No sé si se llega a ver, pero es un agujero. ¿Ven? Este fusible no me inspira ninguna confianza. Es igual que los otros, pero tiene un agujero ahí. Del otro lado no tiene nada. Y vino así, eh. Lo saqué ya así de la bolsa. Aparte ven que no está rayado acá nada. O sea, no se usó nunca. Que son nuevos. Y vino con ese agujerito. Así, negro. Nada, a mí me da la impresión que esto no es confiable. Así que por la duda, te lo voy a poner. Igual, por suerte, tengo uno de más. Bueno, como les dije, mucho cuidado. Que si me llego a mandar un corto o algo así, puede ser catastrófico. Ok. Ok. Bueno, estamos bien. Ahora hay que poner los fusibles. Revisamos todo antes por las dudas. Negativo, positivo. Los negativos juntos. El positivo va por separado ahí arriba. Y se unen allá. Ok. Vamos a la manija de la plancha. Para empujarla. Ahí está. Ahí está. Bueno. Qué tool. Mucho mejor, ¿no? Igual este cable que viene así por acá arriba medio feo. Pero bueno, estas son cosas que se fueron haciendo de a poco. Ustedes saben que yo no es que compré y el método de una fue ocurriendo lentamente. Y estas cosas pasan. Vamos a conectar ahora. Ahí prendió. Aún no empezó a cargar, pero... Ahí está. Hay marca que está cargando, pero todavía no está cargando. Lo ven allá. En el... El de la izquierda, que dice 001. Típicamente diría un poquito más. 004. Bueno, vamos a conectarlo con la salida. Ahí está. Yo decía... ¿Por qué no me prende? Ahora sí, ven que dice 005, más o menos. Ahí volvió a 01. Porque ya está cargado. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de campo. Vamos a conectar. Bueno, esperemos que sea el último corte, porque si no voy a ser poco popular. Así que... Vamos a cortar las cosas que no son esenciales. UPS. Conecto de nuevo en la línea de la UPS. Y ahora vamos a simular un corte de luz. Como ven, estamos generando. Ahí prendieron los ventiladores, porque estamos generando. Y ahora vamos a revisar térmicamente, a ver si está todo bien. Perfecto. No hay temperatura. Vamos a correrlo para que no... Ahí está visual. Y ahí es térmico. Bueno, las uniones un poquitito es de esperarse que va a calentar un poco. Pero dentro de todo parece estar bien. Y ahí está un poco calentito. Hay mucho a leer ahí. No se llega a ver. Acá ni siquiera sé dónde está el borne. Como no hay nada de temperatura ahí. ¿Se ven cómo se ven los redondelitos de la celda? Claro, porque ahora es como se están calentando. Eso obviamente no es visual. No es visible, ¿no? Es térmico. Ahora vamos a medir la corriente. A ver en cuánto estamos. Vamos a medir la corriente. 15 amperes. 15 amperes. Exacto lo que yo esperaría que distribuya el consumo entre las dos baterías. Esto es exactamente lo que yo quiero. O sea que esté consumiendo en una situación ideal. El consumo sería perfectamente parejo entre ambas baterías. Agarrala parecería que está consumiendo más de la otra que de esta. Poca diferencia, pero hay. Eso puede deberse a la distancia de los cables. Recuerden que la batería esta está más cerca. Por lo menos tiene un metro menos de cable. Y un metro de cable en estos niveles de potencia es significativo. Así que hay casi un amper de diferencia entre una batería y la otra. Sí. Esta batería un amper más. Está suministrando un amper más esta batería que aquella por la distancia de los cables. Estamos sin entrada. Y ahora vamos a conectar la entrada de vuelta para que haga el cambio final. Y escuchamos el clac. Listo. Ahí estamos en bypass. Y ahora en un rato va a empezar a cargar la batería. Ahí empezó a cargar la batería. Ya ven como está en 4,5 amper. Así que bueno, ahí estamos. Ahora sí lo tenemos bien hecho. Lástima el tema de la distancia de los cables. Porque vieron que consume un amper más la batería vieja que las baterías nuevas. Y uno esperaría lo contrario. Que las baterías nuevas en realidad están en mejor condición. Y tendrían una resistencia interna más baja. Por lo cual trabajaría más la batería nueva que la batería vieja. Pero lo que estamos viendo es lo contrario. Y eso es por la distancia de los cables. Lo ideal sería en algún momento cambiar los cables. Y que los cables tengan exactamente la misma distancia. Pero bueno, tendría que agregar más cantidad de cables. De los que tengo en este momento. Yo creo que está bien dejarlo así. No es algo súper crítico. Sí, las baterías viejas se van a desgastar un poquitito más. Porque van a absorber más corriente que las otras. Pero estamos hablando de re poquito. Es menos de un 10%. Estamos en una batería están en 15. Y la otra están en 14. Es nada. Es bastante bajo eso. Y lo bueno es que ahora con 15 amperes. Ahora estoy entre el 80 y el 90% de aprovechamiento de la capacidad real de la batería. ¿Se acuerdan en las tablas? Que hay una tabla que dice que según cuánta corriente le consumís. Es cuánto es la energía en watts que te va a entregar la batería. Durante todo su periodo de descarga. Si vos lo consumís más rápido la energía. La batería te dura muchísimo menos. O sea no sólo por la cantidad de watts hora. Sino porque la batería internamente. No es capaz de entregar toda la potencia que dice que tiene. Si tiene esta tienen 110 amperes hora. Pero 110 amperes hora es a 10 amperes de descarga. A 15 amperes de descarga son más o menos 90 a 95 amperes hora. Pero a 30 amperes de descarga. Como estaba antes cuando tenía dos baterías sola y no cuatro. Es alrededor de 55 amperes hora. O sea que prácticamente estoy desaprovechando la mitad de la batería. Porque le estoy consumiendo demasiado rápido la energía. Por eso es que puse dos. ¿No es cierto? Esa era la idea de poner dos. Así que bueno. Ahora está con la fusilera como corresponde. Y bueno. Qué bárbaro el fusible este con el agujero ¿no? Qué loco eso. Igual lo medí y da bien ¿eh? No da que está abierto. Pero yo no le tendría confianza. Igual lo voy a dejar por acá. En un caso que si me huela alguno va a servir. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Comenten abajo cualquier cosa. Y nos vemos la próxima. Gracias.